de Omicron circulan en el país, así lo informó este miércoles el Ministerio de Salud. Ronald Scuse, director de Epidemiología, indicó que estas subvariantes son las AB4 y AB5, y que contrario a lo que han advertido algunos médicos en el país, no representarán un incremento de los casos de COVID-19 o de la letalidad. De haber aparecido estas variantes, el BA4 y el BA5, en la semana 23 no ha habido un aumento significativo de casos, sino que al contrario se observa ya en tres semanas, como yo les presentaba, en tres semanas una disminución de los casos. El especialista atribuyó a la vacunación los niveles moderados de casos de COVID-19, pese a que las dos variantes ya están en el país. En tanto, la positividad diaria se ubica este miércoles en 21.57%, ya que de las 5.008 muestras procesadas en las últimas 24 horas, 1.080 dieron positivo, colocando en 4.400 las personas con el virus activo. Las autoridades de salud pública no reportaron defunciones, por lo que la cantidad de fallecidos permanece en 4.383, con 0.71% de letalidad. La ocupación hospitalaria se encuentra en 8.3%, mientras que las unidades de cuidados intensivos se encuentran en 4.8%, con 1.7% de ventiladores en uso. El gobierno dispuso la ampliación de los programas de residencias médicas que, en adición a los nuevos establecimientos de salud y la creación de 1.200 plazas nuevas, permitirá llegar al 75% de la geografía nacional. El acto de ampliación del Sistema Nacional de Residencias Médicas, que por primera vez integrará a casi todas las provincias del país, fue encabezado por el presidente Luis Abinader. El gobernante garantizó que dicha ampliación mejorará sustancialmente el sistema de salud de la mano con el Colegio Médico. Nuestro deseo es una salud para todos y para todas y en cada rincón del país. Y esta actuación cumple con la máxima que siempre hemos defendido en este gobierno, y por la que trabajamos. Señor presidente, aprovechamos la oportunidad para que se tomen en cuenta a todos los médicos egresados este año, para que con ellos se inicie una pasandía de posgrados en los sitios donde exista una carencia proverbiar de recursos humanos, y se anuncie lo más pronto posible concursos médicos para casi 2.000 plazas vacantes en todo el país. Con la ampliación del sistema, que hasta la fecha solo se aplicaba en Santo Domingo, Santiago y San Francisco de Macorís, se inician más de 40 nuevas residencias médicas.